El Athletic se entrenará esta tarde a las 6 en Samamés para preparar la vuelta liguera el próximo domingo 14 de junio a la 1 del mediodía frente al Atlético de Madrid. A ser vía libre, ¿qué tal? Arrachaldeón. Opa, Arrachaldeón. Estuvimos en la despedida de Aduriz, pero si os va a hacer raro, ¿no?, volver a vestiros de corto en la catedral. Sí, la verdad es que va a ser muy diferente, ¿no? Joder. Hace tanto tiempo que no volvemos, luego pues hay ganas también de ir ya solo aunque sea para entrenar y todo, ¿no? ¿Cómo es el protocolo? ¿Llegáis en vuestros coches con mascarillas? ¿Os juntáis? ¿No? ¿Os ha relajado esto ya un poco? No, no, no. Seguimos con las mismas medidas, con la distancia de seguridad, mucha distancia en los vestuarios, salas de fisios aparte, cada fisio en una sala. Todo está muy bien cuidado porque, claro, hay que tener cuidado. Oye, en Samamés usaréis los dos vestuarios, imagino, ¿no? Sí, sí, imagino que sí. En Lejama estamos usando tres, así que imagino que sí. ¿Ya estáis aburridos de pasar test del coronavirus y todo esto, y temperaturas y todo esto? Bueno, la temperatura la cogemos todos los días y no cuesta nada. Lo que al final sí cuesta un poco más es los test que la prueba del palito por la nariz. Uf, se sufre bastante. Pero bueno, hay que llevarlo. Hay un observador de la liga que parece un entrenador más, ¿no? Está todo el día ahí encima de vosotros. Sí, la verdad es que ya es como si fuese uno más del equipo, porque hasta es el primer día ahí con nosotros y ya hasta tenemos buena relación, ¿no? De todos los entrenamientos, todos los movimientos, estáis siempre. Oye, que no se chive nada el Atlético Madrid, ¿eh? No, no, no. Eso seguro que no. ¿Y se dirige a vosotros el de la liga o solo habla con el entrenador y responsables? No, yo lo he visto hablar con el delegado. Son los que coordinan todo. Habéis entrenado en Samabes muchas veces a puerta cerrada, pero claro, tenéis que haceros a la idea de que va a ser el ambiente en el día de partido. ¿Lo tenéis asumido ya que, como vais a entrenar hoy, vais a jugar el domingo que viene? Sí, yo creo que asumido si está, lo que no es fácil igual es imaginárselo, ¿no? Claro, vamos a ir a entrenar, va a estar todo vacío, igual en la mente, sin querer, piensas que va a llegar el partido y va a haber gente, pues porque siempre ha sido así, ¿no? Va a ser raro saltar al campo y que no haya gente, ¿no? Pero bueno, es lo que toca y para eso también vamos a ir a entrenar a Samabes para hacernos un poco a la idea. Garita no está preocupado por eso, me imagino que vosotros también. No sé, ¿qué os dice el míster? Que hay que ser fuertes mentalmente, supongo, ¿no? Sí, eso es. Hay que ser fuertes mentalmente y salir con todo, porque ya nos han dicho que están habiendo en otras ligas muchos goles al principio, muchas faltas de concentración, que el factor local desaparece. Entonces tenemos que salir a todos los partidos a tope. Sí, en la Bundesliga, en estas tres primeras jornadas, prácticamente poco más del 20% de victorias locales, ¿eh? Ya, sí, es un dato, la verdad, es que muy significante. Ahora, en casa, al final, no tienes ese apoyo que tanto ayuda, pues tenemos que dar todo lo que podamos en Samabes y aprovechar también, ¿qué puede ser, pues, ese dato para sacar más puntos como visitantes? Porque, claro, sin gente siempre se corre el riesgo un poco de, a veces, dejarte ir, pero bueno, también, como no va a haber gente, vais a escuchar más a Garitano chillándoos. Sí, bueno, la verdad es que se escuchará todo, ¿no? Todos los gritos de los compañeros, cuando pides el balón, todo se va a escuchar mucho. Decía el míster ayer, en esa rueda de prensa que ofreció desde Lezama, que le da miedo no poder jugar 90 minutos, partidos de pretemporada. Supongo que hoy haréis un partido de 11 contra 11, no sé si habéis hecho alguno más, pero hay que ensayar todo esto, ¿no?, para intentar que parezca un partido luego. Sí, eso es. Al final, estamos, llevamos unas semanas de poca gente, ¿no?, grupos reducidos, al final, pues, el fútbol también es reducido. Y ahora, pues, estamos intentando aprovechar estas dos semanas para hacer fútbol más amplio, jugar todos contra todos, más espacio, porque, claro, es lo que dices. Y llegar a empezar a la competición sin ningún partido amistoso, pues, es algo que puede pasar factura físicamente y de concentración también. Oye, ¿y cómo están las piernas y la caja? ¿Se nota cuando llega al final del entrenamiento ese cansancio? ¿Estáis frescos de piernas, de caja, de todo? Bueno, yo creo que estamos bastante bien. A mí, personalmente, el día que más me cansó fue el primero. Lo mío que empezamos, pues, ese día sí, la verdad es que acabé muy cansado. Todos los demás, pues, algo normal, como una pretemporada dura, pero bien. Cuando todas las comunidades estén en fase 3, igual dejan entrar a público. No sé si lo ves bien o crees que es demasiado pronto, ¿no?, con todo lo que hemos pasado. Bueno, yo creo que todavía no deberíamos de pensar en eso, ¿no? Creo que no pasa nada porque acabamos la competición sin jugar con la afición, porque creo que igual es un riesgo demasiado alto para la etapa que vamos del virus. Y yo, sinceramente, creo que no es necesario aún. De momento empezáis con ambiente enlatado. ¿Qué te parece eso de que os pongan música por megafonía en algunos momentos y se oiga por la tele? Pues, no sé, va a ser algo raro, ¿no? Algo que no os he visto nunca. La verdad es que ni me lo imagino. No sé cómo será, pero, joder, la verdad es que es muy raro. Y tanto. Oye, os habéis librado de las concentraciones, ¿eh?, de lo que estaba previsto. Ni tan mal. Sí, la verdad es que era algo que, pues, la verdad no era un plato de buen gusto, ¿no? Pues, estar toda la competición, todo el mes y pico concentrados, pues, no era plato de buen gusto. Al final no ver a la familia, no ver a tu pareja, amigos, pues, también hace bastante psicológicamente. Bueno, te llevarás la trompeta al hotel, ¿no?, cuando os toque. Bueno, no creo que me la lleve ahora mismo, porque tendremos solo un día antes del partido, tendremos la concentración y tampoco quiero molestar a los compañeros. Oye, ¿el grupo que tenéis, entre varios leones, ha vuelto a reunirse o habéis tocado de forma telemática? Sí, la semana pasada hicimos el primer ensayo, ya era hora, porque teníamos unas ganas increíbles. La verdad es que pensábamos que estaríamos peor, pues, por no juntarnos en dos, tres meses, pero la verdad es que salió bastante bien y estamos contentos. Bueno, a ver si se traslada también al fútbol, ¿no?, que no desafinéis. Ojalá, ojalá. Volviendo al fútbol, vais a tener partidos cada tres días, claro, con vuestro estilo agresivo de presionar todo el campo, de jugar a tope los 90 minutos. Os va a costar más recuperar y mantener ese nivel. Yo no sé si va a variar en algo vuestro estilo por eso, por tener que jugar dos jornadas cada semana. No creo que nuestro estilo varie para nada. Tenemos una plantilla muy amplia, tenemos muchos jugadores capaces de dar la talla y salga quien salga algo va a hacer bien. No creo que tengamos que cambiar nada, sino el que salga a darlo todo y ya está. Afortunadamente, es verdad que va a haber cinco cambios por partido. Eso, para los que estéis jugando un poco menos, me imagino que es una oportunidad. Sí, bueno, la verdad es que sí lo ves como una oportunidad, ¿no? Al final que pueda haber más gente convocada y pueda haber más cambios, pues siempre tienes una probabilidad mayor de poder salir al campo. El míster está jugando con Iñaki o Raúl de 9. Aduriz era el primer cambio, ahora no está Aduriz. Tienes que meter ahí la cabeza como sea, ¿no? Que aprovechar esto. Bueno, tengo que seguir entrenando como hasta ahora, pues como estaba haciendo cuando estaba Adu, ¿no? Intentar entrenar bien y darlo todo y, bueno, así llegan las oportunidades. Oye, por cierto, ¿cómo viviste la despedida de Aduriz en Sabamés? Bueno, pues la verdad es que muy emotiva, ¿no? Al final es un jugador que ves desde pequeño y nunca te imaginas estar en su despedida con él en el equipo. La verdad es que es una ilusión muy grande. Tú eres muy joven todavía, pero supongo que uno sueña, ¿no? Con que le despidan así del club de sus amores. Bueno, la verdad es que todo el mundo quiere ser despedido así, ¿no? Pero creo que yo todavía tengo muchos años por delante y no tengo que pensar en eso. Recuerdo que Iñaki, que Williams decía en su día, que le había comentado a Aduriz, que cuando estuviera delante del portero en el mano a mano, que picara el balón para definir, para resolver la jugada. De todos los consejos que te habrá dado este tiempo que has convivido con él, ¿con cuál te quedarías? Bueno, es que la verdad me ha dado muchos consejos, ¿no? De cómo darle de cabeza, de cómo poner el cuerpo, muchos detalles. Pero con lo que más pesado ha podido ser siempre, siempre, es con la postura física. Quiero decir, con cómo correr siempre me dice que la imagen hace mucho también. Siempre me dice que voy un poco encorvado y tal, siempre me dice que me estire. Y es un consejo que me da todos los días, absolutamente todos los días. Entonces, pues, me ha dado muchos de fútbol, de cómo rematar y tal. Pero con el que más se… el primero que me viene a la cabeza es ese, porque es el que me dice todos los santos días. Sería un gran entrenador de delanteros, ¿eh? Por lo menos. Joder, la verdad es que sí. Ya me gustaría a mí que sea pues entrenador de delanteros y por qué poder que pueda entrenarme. Todo el mundo dice que es muy competitivo, que había que pararle los entrenamientos, ¿no? Que es muy enérgico. Sí, la verdad es que para todo, para unos centros y remates también, pues ahí estaba, para echar una competición de goles, de todo. Sí, sí, la verdad es que sí. Vale, vale. Eso se traslada luego al campo y se ha notado durante todos estos años. Ayer, por cierto, hablaba Garitano, ¿no?, del cambio generacional que está viviendo el equipo. Pues se fueron Iturraspe, Susaeta, Rico, igual este año San José y Beñar, Seba Duriz. Os pegó un pequeño toque de atención a los jóvenes. Vino a decir que hay que dar un paso al frente en el verde, pero también fuera, en el vestuario. Algo así como tener mucho carácter. Yo no sé cómo… no sé si lo has oído y cómo entiendes ese mensaje. Sí, bueno, puede ser eso, ¿no? Al final ya sabemos que el Athletic vive de la cantera y pues hay épocas que hay mayor oportunidad y hay otras pues que el equipo está más consagrado y menos, ¿no? Y yo creo que ahora es un momento pues de dar la cara, de mostrar que valemos para eso e intentar dar lo mejor de nosotros. Garitano ha renovado. En verano te dio vía libre para salir. Tú apostaste por quedarte. Entonces, ahora que sigue, me imagino que confías, ¿no? En estar aquí el año que viene, sobre todo con esa final de Copas y Naduriz. Tiene que ser tu momento. Sí, bueno, yo tengo confianza pues por cómo antes de la cuarentena, cómo acabé pues con minutos y tal. Yo creo que me sentí más protagonista en el equipo y bueno, lo que tengo que hacer es seguir igual, seguir entrenando igual para conseguir esas oportunidades. O sea, que no te digan que en verano busques una posible salida. ¿Tú te quedas sí o sí? Eso, yo busco eso. Vale, vale. Y cuando te dicen que tienes que ser el nuevo Aduriz, ¿qué se te pasa por la cabeza? Bueno, la verdad es que lo que se me pasa es que siempre digo lo mismo, que al final no creo que alguien tenga que ser el nuevo Aduriz, ¿no? Cada uno es como es y hay que buscar pues yo ser el mejor vía libre. No igual el nuevo Aduriz, ¿entiendes lo que quiero decir? Al final dar lo mejor de mí mismo y con eso pues poder ayudar al equipo. Está jugando Williams de 9 o Raúl García, pero bueno, tampoco es incompatible, ¿no? Que tú juegues de 9, que Williams juegue en banda, que Raúl juegue por detrás. Sois perfectamente compatibles. Sí, bueno, hay mucha variedad. Al final podemos jugar en otros puestos y bueno, eso también me ayuda a mí para poder tener más minutos. El míster también dejó ayer una cosa clara y es que os ha metido en la cabeza desde el primer día que el objetivo es la séptima plaza, sin tonterías. Sí, la verdad es que es solo un mes de competición y hay que ir a fuego. Es como un mundial y tenemos que ir con todo a conseguir ese objetivo. ¿Y cómo ves la clasificación y un poco con esa incógnita de ver cómo vuelven los equipos? ¿Lo ves posible? Sí, yo sí lo veo posible. Al final creo que estamos muy bien físicamente, creo que estamos muy motivados, que es la clave, con buena actitud y vamos a por ello. Los números dicen que estáis casi obligados a ganar unos 7 partidos de los 11. Para estar en Europa tenéis Atlético de Madrid, Real Madrid, tenéis Valencia, que va a ir séptimo y encima con 5 puntos perdidos. Sí, bueno, al final hay muchos partidos, pero yo creo que no tenemos que pensar desde ya que tenemos que ganar 7 o 8, los que sean, sino ir a por el Atlético de Madrid, ganar al Atlético de Madrid y ya pensar en el siguiente. Pues tampoco parece el mejor rival, ¿no? Para empezar, porque es un equipo muy físico también como vosotros, pero además de mucha calidad. Sí, la verdad es que es un muy buen equipo, pero bueno, ya sabemos que podemos ganarle a cualquiera, así que ahí vamos. Fíjate, ¿no? Que os tocaba jugar contra ellos después de lo del Liverpool, que llegaban agotados, con algún lesionado. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Sí, la verdad es que, bueno, pero no sabemos si ahora estarán mejor o peor, no sabemos cómo afecta la cuarentena a los otros equipos y bueno, nosotros pensamos en nosotros y dar en lo mejor de nosotros mismos. Oye, ¿ha seguido algo de la Bundesliga? ¿Cómo están jugando allí? Parece que más o menos sin problemas, quizá alguna lesión de más, ¿eso preocupa? ¿Qué habéis visto de la Bundesliga? Sí, bueno, pues lo que te he comentado antes, ¿no? Los datos futbolísticos, pues eso, que se están encajando bastantes más goles en los primeros minutos, la concentración, las lesiones también. Sí, la verdad es que de todo un poco, no está siendo un caso excepcional y se están viendo situaciones excepcionales, ¿no? Estos días, Asier, estamos viviendo disturbios en Estados Unidos a causa del racismo por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco. Muchos equipos y deportistas han mostrado su solidaridad. Yo no sé si habéis pensado algo en la caseta, de hacer algo como equipo, algún gesto de apoyo, ahora o cuando empiece la liga, o si marcáis los delanteros y pensáis hacer algo, como hincar la rodilla a lo Kapernik. ¿Habéis hablado de ello? Yo no sé si se ha hablado. Sinceramente yo no me he enterado si vamos a hacer algún gesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante no es hacer un gesto en un gol o no gol, ¿no? Yo creo que lo más importante es hacer gestos diarios, ver cómo es algo normal, no sé. Al final no me entra en la cabeza que puede existir el racismo, ¿no? Yo en el equipo está Williams y es uno más. Vas por la calle y para mí toda la gente es igual, ¿no? Entonces es algo que me cuesta entender. Y por eso no me gusta tampoco hacer igual un gesto en un gol o no gol, porque me gusta demostrarlo en el día a día. Pues ni una coma más. No le añado ni una palabra. A Sir Villalibre, gracias por acompañarnos en este arranque del Oye Cómo Va. Te dejamos que tienes que ir a entrenar enseguida a Sam Amés. Es que recasco, agur. Es que recasco, agur.